Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República de Perú y la Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos sobre Cooperación Turística. Palacio de Gobierno tiene el honor de dar la bienvenida a la delegación de altísimo nivel que acompaña al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, excelentísimo señor Enrique Peña Nieto. Firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República de Perú sobre Cooperación Turística. Firma por la República de Perú el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silvia Martínot. Y por los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Turismo, señora Claudia Luis Macías. Aproximadamente una hora y media ha durado la reunión entre el Presidente de la República, Ollantumala, y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Una reunión en la que también han participado las autoridades del gobierno turuano así como autoridades del gobierno mexicano. ...en el campo del turismo, sobre base de igualdad, beneficio mutuo, cumplimiento de perspectiva legislación nacional y de los compromisos internacionales. Se ha suscrito un memorándum de entendimiento entre los Ministerios de Comercio Exterior tanto de Perú como de México. La delegación mexicana es integrada por 11 personas y han sostenido un encuentro de trabajo en el Salón Tupac Amaru de la Casa de Gobierno. La firma se efectuó a cargo de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Macías, y el Ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, Martín Ot. Acto seguido. Declaraciones a la prensa del Presidente de la República de Perú, señor Ollantumala Tazo, y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Enrique Peña Nieto. Declaraciones del señor Presidente de la República, Ollantumala Tazo. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Enrique Peña Nieto, apreciado amigo, señores ministros de Estado, secretarios de Gobierno, de México y del Perú, amigos de la prensa. Hoy día, para nosotros es un honor recibir a un amigo del Perú, al jefe de Estado de un pueblo hermano, con el cual tenemos vínculos históricos y renunciables, y que cada día más los consolidamos a través de las coordinaciones y acciones de gobierno. Además de esto, también quiero agradecer al Presidente de México su participación importante en el Foro Económico Mundial de América Latina. Hemos tenido una reunión muy importante, una reunión bastante ejecutiva, que ya quisiera que fueran así mis consejos de ministros, por la rapidez y la toma de acuerdos. Hemos repasado rápidamente la agenda bilateral que tenemos, hemos decidido elevar nuestra relación a una asociación estratégica, asimismo hemos constatado que medidas de cooperación en temas de visado han dinamizado más el flujo de turistas de Perú hacia México y viceversa. Y hoy día estamos comprometidos en seguir avanzando en el tema de visados para los hombres de negocios a fin de también permitir que las inversiones, los negocios de tanto de empresas mexicanas como de empresas peruanas se dinamicen y por parte de ambos gobiernos les demos todas las facilidades del caso. Así también hemos señalado la importancia del acuerdo de eliminación de la doble tributación y que hoy día lo tenemos nosotros en el Congreso peruano para su ratificación. Hemos también avanzado en lo que es el tema de los convenios para cooperación en el área educativa, en el área cultural, en temas de becas, en temas de protección de nuestro patrimonio histórico, cultural. Hemos abordado temas en materia de economía, en materia de política internacional y no quisiera seguir avanzando porque si no le quito las palabras aquí a Enrique. Así que de manera general estoy muy contento por su visita, señor Presidente. Muchas gracias, Presidente. Un saludo afectuoso a todo el pueblo mexicano, a la Primera Dama de México, y también agradecido por la invitación que me ha hecho para realizar una visita oficial a México que la vamos a agendar inmediatamente porque hoy día, quiero decirlo públicamente, un interés del gobierno peruano es fortalecer, dinamizar la relación que venimos construyendo con México. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor representante de los medios de comunicación, señores, señoras y señores. En primer lugar, señor Presidente, amigo Ollanta Humala, quiero testimoniar mi agradecimiento, mi reconocimiento a las muestras de hospitalidad que se nos ha dispensado en esta corta, pero yo creo que muy fructífera visita que hacemos al pueblo hermano de Perú. Hemos tenido oportunidad de participar ambos en el Foro Económico para Latinoamérica y que lo hemos hecho con la convicción de que es un espacio que viene a fortalecer, o que contribuye a fortalecer esta relación que México y Perú, Perú y México tenemos y que hoy hemos comprometido llevarla a un nivel de asociación estratégica. ya somos parte, ambos países, de la Alianza del Pacífico, una relación y un acuerdo que sin duda está siendo importante motor de esta región, o que podrá convertirse en un importante motor del crecimiento y del desarrollo de esta región de América Latina y que varios países de la región y de otras partes han mostrado también interés por participar primeramente como observadores y eventualmente ya como miembros. Este es un interés que acredita la vitalidad y la visión con la cual los países que hemos formado esta Alianza del Pacífico estamos observando en el común potencial que tiene la misma para contribuir al desarrollo de nuestras naciones. Quiero agradecer al señor Presidente toda la disposición que ha mostrado para que en temas muy particulares, algunos aquí ya referidos por él mismo, pues se vayan resolviendo de manera, yo creo que, positiva y favorable, yo destacaría, entre los que él ya gentilmente hiciera mención, pues sin duda lograr una mayor cooperación para el desempeño y el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas. Ambos gobiernos vemos en este sector de la economía donde está la mayor generación de empleos de nuestras naciones y que justo podemos encontrar mecanismos de cooperación y que vengan a fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas de compartirnos experiencias tan exitosas que se han dado en ambos países. También, el señor Presidente nos ha compartido el interés porque a partir de la visión que su gobierno tiene de impulsar infraestructura para el desarrollo en Perú, empresas mexicanas puedan participar de este proceso y puedan realmente fortalecer las capacidades que para el desarrollo de infraestructura el gobierno de Perú se ha propuesto. Efectivamente, en el tema de visas que se han eliminado y que se ha quitado esta barrera entre los países miembros de la Alianza Pacífico y muy particularmente la que tenemos con Perú, pues se empieza a mostrar claramente señales muy positivas. El flujo de turistas de México a Perú y de Perú a México seguramente se verá incrementada. Hoy hay señales muy alentadoras. Solamente en dos meses de que se eliminó esta barrera, pues ha habido un flujo mayor, 60% más de la que se tuvo en igual periodo el año pasado. Y bueno, pues fueron varios los temas abordados de carácter económico, de cooperación económica, de cooperación en materia educativa, para el intercambio de jóvenes que están al alcance al acuerdo de la Alianza Pacífico, pero también a un compromiso de la relación bilateral que queremos. Hay un mayor flujo de jóvenes de Perú a México y de México a Perú que puedan realmente, pues, reforzar su formación y su preparación. Yo solamente quiero reiterarle al señor presidente la invitación para que nos acompañe y que visite nuestro país y nos acompañe a estar en México. México le abre los brazos a un amigo fraternal y cordial que ha sido el presidente Humala, a él, a su distinguida esposa. Ambos coincidimos en que en este momento la relación de Perú y México está en un muy buen momento que está permitiendo que de la relación vayamos creciendo y vayamos impulsando aspectos importantes en la economía, en la educación, en la cultura para el desarrollo de nuestros pueblos. La he convertido a ser un presidente que en México estamos avanzando e impulsando reformas estructurales muy importantes. Si me permite decirlo y compartir aquí en este espacio, como lo señalé hoy por la mañana en el foro, en México hemos logrado que las distintas fuerzas políticas junto con el gobierno de la República tengamos una alianza a través de lo que hemos denominado el Pacto por México que no ha estado exento de tener algunas diferencias en el camino y que hoy mi gobierno está abriendo y seguirá haciendo su labor para privilegiar diálogo y acuerdo que nos permita superar cualquier diferencia. convencido de que en México todas las fuerzas políticas y el propio gobierno advertimos que el pacto es un importante instrumento para poder procesar cambios y transformaciones estructurales que nuestro país necesita. Y esa es en esta ruta, la del diálogo, la del acuerdo, la que vamos a seguir privilegiando. Si lo hacemos internamente, también lo estamos haciendo externamente. Y solamente decirle al señor presidente que reconozco el gran interés personal que le ha demostrado para fortalecer la relación de Perú y México, que sepa que hay plena reciprocidad de mi parte para que esta relación dé frutos y beneficios de nuestros pueblos y reconocer la disposición no solo institucional del señor presidente de Perú, sino también la disposición personal que le ha tenido para estrechar esta relación, insisto, fraterna, cargada de afecto que hay entre el pueblo hermano de Perú y el pueblo hermano de México. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la hospitalidad. Bien, es una declaración conjunta entre el presidente de la República, Ollanta Humala, y su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, quienes participan a propósito de este foro internacional económico para América Latina que se desarrolla en nuestro país. Es una reunión que ha congregado a funcionarios de México y de Perú. Han sostenido una reunión en el Salón Tupac Amaru y entre los que han participado se encuentran el canciller de la República, Rafael Roncagliolo, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la ministra de Educación, Patricia Salas, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot. Por la parte de México estuvo...